Pero también hay inconsistencias, quizás un padrón abultado, un padrón donde ustedes saben, Guerrero, pues si nos vamos a las zonas de la montaña, pues en Guerrero se siembran otras concitas y entonces justamente el fertilizante lo utilizaban para abonar a esas plantitas que no propiamente es el maíz. Creo entonces que estamos hablando de un número de beneficiarios no acorde a los que siembran maíz y eso genera descontento, habría que decirlo como son las cosas.